Una EuroCup ganada a pulso, ganada con exhibiciones sobre todo ante sus aficionados y una EuroCup que ahora van a disfrutar en primera plana y la ovación para Belimir Perasovic. Ovación, standing ovation, todo el mundo de pie en la fuente de San Luis, rindiéndose al rendimiento que está teniendo el conjunto taronja con el entrenador croata en el banquillo. Tercera EuroCup en la historia del equipo valenciano que ahora ofrece Rafa Martínez, el capitán que la porta entre sus brazos. Ningún equipo en la historia había conseguido tres EuroCups. Se hizo la bandera del tercer triunfo de esta tercera EuroCup a lo alto de la fuente de San Luis, acompañando todos los triunfos del club valenciano que no, no es casualidad, nada es casualidad. Un trabajo que viene de lejos, mejorando pequeños detalles y sobre todo teniendo una capacidad de fichaje extraordinaria. Un olfato, un ojo clínico asombroso.